¡Sí! ¡Noveno 18! ¡Ven a la Interpaña! ¡Juar! ¡Aú! ¡Noveno 11! ¡Aquí era un sexto! ¡No fue! ¡Noveno 18! ¡Noveno 6! ¡La Alegación! ¡En la Cabrera! ¡Juan! ¡Vanenzuela! ¡Con el número 3! ¡Ganastero! ¡Juan! ¡Van! ¡Con el número 14! ¡14! ¡Van a la China! ¡El Buñilio! ¡Viva la Alegación! ¡Viva la Alegación! ¡Invencionando! ¡Viva la Alegación!